El Ayuntamiento de Santiago se complace a través del Departamento de Cultura y Educación en traer esta conferencia Duarte, hoy y siempre en la conciencia nacional con el historiador Jesús Méndez Giminián Están presentes con nosotros el doctor Agustín Lugo, Secretario de Desarrollo Social presente también el historiador que va a ser el conferencista de este día Jesús Méndez Giminián y el arquitecto José Gómez, Director del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento Municipal bien, os dirigirá la palabra en estos momentos Buenos días, aquí estamos en nuestra familia que todos conozcamos a Duarte Duarte, muchas veces estilizado y muchas veces vilipendiado es como una forma de disolver la entidad, el Estado Dominicano la Nación Dominicana, el pueblo dominicano distorsionar su historia para poder hacer lo que le venga y gana en este país nosotros como defensores de la nacionalidad dominicana y de nuestra identidad reivindicamos a Duarte en su plenitud como ser humano como político como educador y también como actor de teatro de la filantrópica que era una forma de difundir las ideas progresistas en contra de la invasión haitiana y después su papel en la guerra restauradora también importante no voy a hablarle mucho de Duarte pero estuve pensando mucho en Duarte anoche y como uno lo ve del peso desapareció solamente en el peso en la moneda pero un Duarte no es diferentes tipos de Duarte evaluado, dilo el año se encontró dos de esas anoche y se bajó a buscar tres, tres, tres en el camino entonces nada Jimiñá es un estudioso de la historia dominicana porque hay mucha gente que especula Jimiñán Balafuente y desde ahí nos va a sorprender con algunos datos interesantísimos que tiene no solamente de Duarte sino de Martí de Luperón es una cantera de investigación y de sorpresa que nos tiene es una conferencia muy amena la estuve viendo y él la va a sintetizar pero no la va a cualquier izan bien, gracias al arquitecto José Gómez director del departamento de Cultura y Educación de este ayuntamiento vamos a ofrecerles algunos datos biográficos del conferencista de esta mañana Jesús Méndez Jimiñán quien nació en Santiago de los Caballeros el 27 de enero de 1960 realizó estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la que obtuvo el título de ingeniero electromecánico en 1985 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma realizó estudios de maestría en matemática pura entre 1988 y 1990 en UNIBE cursó estudios y se tituló de posgrado en dirección empresarial especialidad en gerencia financiera en 1989 a 1990 ha realizado diversos cursos especializados en la Universidad de Nacional Pedro Enrique Jureña UNFU Católica y Tecnológica del Ciba Ucatesi en la Autónoma de Santo Domingo en UNIBE y a nivel internacional en la Universidad Central de Venezuela y Central de Quito Ecuador ingresó a la carrera docente en el año 1984 como monitor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y luego a partir de 1987 ha impartido cátedras en las universidades UNAPEC UNIBE Ucatesi en su recinto en la Vega Universidad Mundial y Fernando de Meriño de Jarabacoa ha desempeñado funciones gerenciales y administrativas en la Universidad de APEC UNAPEC en la Universidad Iberoamericana en la Universidad Católica y Tecnológica de la Vega Ucatesi en la Alcaldía de Santiago de los Caballeros en el Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones en la Corporación de Acueductos de Alcantarillado de Santo Domingo CAS en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales CDEE en la Cámara de Diputados además se ha relacionado en la actividad docente publicando algunos textos como son Matemática Superior publicado por UNAPEC y cientos de artículos en periódicos nacionales e internacionales como El Siglo Hoy y la Noticia El Intim Diario y actualmente La Información de Santiago y en Mérida Yucatán en México en el diario Por Esto Asimismo ha publicado trabajo de investigación de temas históricos en revistas especializadas nacionales e internacionales entre sus obras publicadas se encuentra Martí Por los Caminos de la Vega Real Pasión y Gloria 2006 El Presidente Báez y la Vega 1849 1879 este fue publicado en el 2007 Apuntes sobre las dos visitas de Martí a la Vega en el año 2008 La Guerra de la Restauración de Juan Bosch en el 2009 El Destino de 25 Restauradores Presos en Vieques en este año 2010 el año pasado Esta última obra participó para el Premio Nacional Eduardo León Jiménez de la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo 2010 Tiene listos para publicarse los siguientes títulos José Martí Anotaciones Educativas Artísticas y Culturales Rubén Darío y Santo Domingo Hemingway El Hombre Olvidado de Cayoconfites y sus Mujeres Inmortalizadas Abraham Lincoln El Emancipador Profeta y Mártir Martí en las Páginas de Juan Bosch George Washington el Padre de la Patria Norteamericana Máximo Gómez en la Guerra de Independencia Dominicana y Rodín a través de 100 obras de escultura Ha sido conferencista invitado por prestigiosas instituciones educativas y culturales en Río Piedra e Isla de Vieques en Puerto Rico Museo Condo de Mirasol e Instituto de Cultura Puerto Riqueña Madrid Feria Internacional del Libro 2010 París UNESCO 2010 New York Feria del Libro Dominicano 2007 y 2008 Managua Quito Caracas Chiapas México y la República Dominicana donde en marzo del 2010 participó como conferencista representando a su país en la sexta reunión del Consejo Mundial José Martí de la UNESCO actualmente es miembro del Colegio Dominicano de Ingeniero de Ingeniero de la Academia Dominicana de la Historia de la Cátedra José Martí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Liga Ostosiana para la República Dominicana Puerto Rico y los Estados Unidos con ustedes Jesús Méndez Jimineano Bueno no es para que me consideren un poquito después con el debate de las preguntas pero tal como leyó y fue señó él y además de lo que dijo José yo no soy historiador académico yo soy historiador por gusto porque me gusta la historia y sobre todo la historia dominicana pero como ustedes podrán haber podido apreciar en el resumen pues hemos estado vinculados desde hace mucho tiempo a las cuestiones de investigación histórica en el campo de la historia dominicana fundamental mire yo agradezco mucho la invitación que me ha hecho y estamos aquí entre familias y es bueno porque así va a surgir un debate muy interesante con relación a la figura de Juan Pablo Duarte de los trinitarios y de los sectores que incidieron en la sociedad dominicana en ese periodo sobre todo en la primera república como se le denomina y dicho sea de paso agradezco a la alcaldía del ayuntamiento de aquí la alcaldía de Santiago de los caballeros cuyo alcalde con él me une en unos plazos de ahorita muy de muchos años el doctor Juan Gilberto Cerulles Ramos desde los tiempos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y antes desde que estábamos en el bachillerato y también agradezco de sobremanera a Josué Gómez el arquitecto Josué Gómez director del departamento de educación y cultura a mi gran amigo de hace muchos años Andrés Acevedo y a todas aquellas personas que de una u otra manera están contribuyendo aquí desde este escenario para forjar conciencia en la población dominicana que tanto lo necesita de manera que mi gratitud a todos ustedes por dedicarme parte de este tiempo que yo sé que lo tienen bastante ocupado porque ocupan funciones de una u otra manera aquí y en otro sitio yo sé que sacar un tiempecito es algo bastante difícil sobre todo en una época donde la economía prima por encima de todos los intereses miren hablar sobre la la figura de Duarte y yo lo voy a hacer a copio de la biografía de Duarte en síntesis aunque ustedes la conocen sin embargo hay una serie de acontecimientos que suceden aquí y que son de singular importancia resaltadas el primero de ellos es el asunto del por qué se produce la ocupación haitiana en el año de 1922 es decir porque Boyer que era entonces el presidente de Haití y el jefe de un ejército compuesto por más de 30 mil o 40 mil soldados haitianos bien organizados que no lo teníamos entonces aquí en esta parte de la isla es decir la parte este ¿no? porque se produce la ocupación haitiana en 1822 y uno el principal detalle por el que se produce la ocupación haitiana en 1822 es precisamente porque el entonces rey de Francia potencia europea prácticamente dependiente en cuanto a el comercio y todos los aspectos de la vida de Haití Carlos X al darse cuenta de la magnitud de la deuda que tiene contraído Haití y su gobierno con Francia pues prácticamente pone sobre la espada de la pared a Boyer y al gobierno haitiano para que le pague una deuda que asciende a más de 150 millones de francos en ese entonces una cifra prácticamente escandalosa si nos preguntamos a más de 150 años como lo hace de manera pues que esa situación de que el rey Carlos X de Francia prácticamente pone entre la espada y la pared a Boyer y su gobierno para que asuma y pague en lo inmediato la deuda que tenía contraída Haití con Francia es lo que produce la ocupación por parte de los haitianos aquí ahora cuáles son los factores que producen esa ocupación el principal factor que produce esa ocupación es primero que aquí las tierras productivas eran y son de mejor calidad que gente y en consecuencia la agricultura era el factor principal o fundamental de la economía en ese entonces el segundo factor es además de ese el que a los negocios que a los pocos negocios que habían aquí se le atribuyeron una cierta cantidad de impuestos un tercer factor y no menos vinculante con el primero de la agricultura es que Boyer tenía una presión por parte de los militares que la acompañaban en Haití de que deseaban tierra para cultivarla es decir de que a esa gente había que compensarlo con darle como se llama actualmente una cuota de poder y en este caso una cuota de tipo económico entonces ante esa situación a Boyer no le queda otro camino que nada la extensión y ojalá pudiésemos ver la imagen que yo tengo preparada cuando acontece el tratado de Aranjuez en el año de 1777 es decir menos de 50 años antes de producirse la ocupación haitiana de 1822 lo que era el territorio de la parte este de la isla como ustedes podrán ver una extensión de prácticamente más de las dos terceras partes de la isla era parte de nuestro territorio en ese entonces y en consecuencia como les decía también las mejores tierras pues estaban y están en este lado de la isla ¿qué sucede? bueno que Boyer con su ejército como les dije un ejército muy organizado que no lo teníamos nosotros invade esta parte del territorio con más de 20 mil soldados y ocupa el territorio de esta parte de la isla al producirse esa ocupación se produce un fenómeno prácticamente que impacta bastante dentro de la conciencia de lo que vivíamos en esta parte de la isla primero porque se impone el asunto de la religión que es muy distinta a la de nosotros la religión haitiana en este caso la de nosotros es católica y siempre ha sido católica segundo se impone como lengua el idioma de los haitianos que es el creol tercero como les decía anteriormente a los negocios se les pone una tarifa de impuestos que no lo pagaban y en consecuencia los comerciantes los pocos comerciantes que había y dentro de ellos el padre de Juan Pablo Duarte que tenía la única ferretería que había aquí en el país la única ferretería que había entonces la tenía Juan José Duarte el padre de Juan Pablo Duarte y se le imponen esos impuestos se le imponen una tarifa para que paguen al gobierno indiano y por otro lado empieza una serie de medidas con relación al asunto de la tierra a los dueños de terreno en esta parte de la isla se le empiezan a quitar terreno es decir lo que se podría llamar ahora mismo con un nombre que es lo conocido como el de la reforma agraria pues todo eso se impuso y además de eso en cuanto a la educación se refiere se cierra la única universidad que nosotros teníamos y se impone el francés que ya lo dije y el creol como una lengua aquí nosotros siempre hemos hablado el español entonces todo ese tipo de situación pues evidentemente encrispa a los sectores que habían aquí en esta parte de la isla y Juan Pablo Duarte cuando se produce la ocupación haitiana prácticamente era un niño apenas uno en 1822 había nacido en 1813 apenas tenía uno nueve o diez años entonces esa situación pues genera una serie de choques de contradicciones y hay un asunto fundamental que nosotros debemos de estudiar para comprender el por qué posteriormente cuando Duarte funda la sociedad secreta latinitaria se produce ese engranaje entre la iglesia católica que fue la que prácticamente difundió todas las tareas de los trinitarios en la sociedad dominicana y el por qué llegan tan rápida tan rápida toda esa doctrina de los trinitarios ideada y creada por Duarte tan efectivamente a todos los sectamentos y a todos los pueblos de lo que es la parte este de la de la isla de San Antonio cuando el primer acto significativo que ocurre en la vida de Duarte es sin lugar a dudas el viaje que él hace en 1828 apenas siendo un adolescente a los Estados Unidos y posteriormente a Europa y por qué de eso porque precisamente Duarte en los Estados Unidos enviado por su padre pues va a aprender y a conocer la sociedad norteamericana y aprender y a conocer primero un idioma que es el idioma inglés porque posteriormente se trasladó a Inglaterra donde en esa sociedad pues adquirió cierta formación y además vio la situación que se estaba generando en ese entonces de la sociedad inglesa recuérdese bien que en la sociedad inglesa de esos años ya había todo un movimiento obrero que era sumamente en aume en empuje producto de las mismas contradicciones que había y que posteriormente Carlos Marx estudió y sintetizó en una obra que se llama El Capitalismo de Inglaterra Duarte pasó a Francia perdón a Barcelona perdón a Francia y después posteriormente pasó a Barcelona pero en Francia se estaban dando una serie de movimientos políticos y sociales porque había una naciente república recuérdese que la monarquía cuando se da la revolución francesa en el año de 1789 es prácticamente borrada por la revolución francesa uno de los movimientos más transcendentales que ha conocido la historia de la humanidad producto de esa situación se estaban también generando una serie de choques entre los vestigios de esa monarquía que todavía tenía cierta fuerza en Francia y los republicanos que tenían prácticamente el control de la república y Duarte pudo palpar toda esa serie de contradicciones pero lo mismo pasó en España sobre todo en la región de Cataluña en Barcelona cuando Duarte pasó de París a Barcelona se estaban dando una serie de movimientos liberales y había y eso es bueno que lo conozcamos una serie de sociedades secretas para que se llevara a cabo todo ese tipo de efecto social que se estaba produciendo en España en ese entonces y sobre todo en Francia entonces Duarte capta perfectamente cuál es cuál es el manejo cuál es la forma cuál es la la importancia que tienen todo ese tipo de sociedades secretas que se que prácticamente se agrupan como su nombre lo dice en la clandestinidad para conspirar contra ese tipo de regímenes que había en ese entonces en la región de Cataluña sobre todo y de ahí que cuando Duarte retorna al país a inicio de 1831 pues viene aquí con toda una bueno una figura fuera de lo común porque recuérdense que aquí la educación superior no existía pero Duarte en Europa pues adquirió es decir esos dos o tres años que Duarte duró tanto en Estados Unidos como en Europa lo pasó estudiando filosofía lo pasó estudiando ciencia política lo pasó estudiando idioma Duarte fue una persona que dominó a la hora de su muerte seis idiomas por dondequiera que pasaba se interesaba en un idioma cuando Santana lo mandó al exilio a asumir la presidencia de la república posterior a la guerra que se dieron en el sur del país la del 19 de marzo contra los haitianos y la de aquí de Santiago de los Caballeros la del 30 de marzo Duarte lo mandó a punto Duarte aprovechó el escaso tiempo que estuvo en Alemania que aprendió el idioma alemán además de que tuvo vinculación con una un grupo muy que todavía existe aquí y sobre todo en la sociedad de Santiago que eran los mazones Duarte era mazón tenía conocimiento de la mazonería sabían comunicarse los mazones que tenían ciertas formas y disciplinas de como prácticamente dominar ciertos entrenamientos de la vida es decir ante todo ese tipo de situación Duarte se convirtió en una figura que no fue un informe entonces y ahí en el año de 1838 convoca a una serie de amigos después de tener cierto periodo estudiando con ellos convoca frente a la iglesia del Carmen de Santo Domingo a la formación de la sociedad secreta la Trinitaria la sociedad secreta la Trinitaria con un con un lema único y que prácticamente hizo honor durante toda la vida al de cada uno de los Trinitarios que tenían que ser fiel al pensamiento ese que ellos juraron ese día 16 de julio del año de 1838 posteriormente a la fundación de la sociedad secreta la Trinitaria empiezan en Haití a darse una serie de movimientos de puntas políticas puesto de que la tiranía de Boyer no solamente tenía ciertos defectos aquí en esta parte de la isla también en Haití también cual régimen totalitario no tiene contradictorio ya lo estamos viendo hoy día regímenes que tienen 25 y 30 años en el Medio Oriente hay una serie ahora mismo de efectos dominó en la política en el Medio Oriente ¿cuántos años tenía Mubarak en el poder? 30 años ¿cuántos años tenía Ben Ali en Tudel? 25 años ¿cuántos años tiene Omar el Kadhafi en Libia? casi lo mismo ¿cuántos años tiene el régimen de Yemen? entonces todo ese tipo de prolongación de esos tipos de gobiernos tienen más que un día tras otro a que el pueblo previerta y no vamos a entrar en asuntos políticos de lo que está ocurriendo ahora en Egipto ni nada de eso porque eso no es lo que nos interesa sino para que se entienda que la prolongación de ciertos regímenes evidentemente un día tienden a chocar y a provocar ciertas contradicciones que a veces tienden a surtir efectos que son catastróficos movimientos que se dan en la misma sociedad entonces eso mismo estaba ocurriendo en Haití ¿cuál es la visión de Duarte con relación a la situación en nuestro país y la que se está dando en Haití? obsérvese bien que Duarte no es una figura que vive aislada de la situación que se estaba dando en Haití bueno pues en Haití había un sector tanto militar como civil que estaba por sacar a Boyer del poder y ese sector es el llamado el sector liberal de la sociedad haitiana en ese entonces ¿por qué? porque propugnaba ciertos cambios cierta por decirlo de una manera actualizada cierta democratización en las acciones que estaba llevando Boyer que ya les dije anteriormente que nosotros la sentíamos también entonces ese grupo ese grupo encabezado por el que era el antiguo gobernador porque por eso es que se da la conexión oíganlo bien el antiguo gobernador haitiano en Santo Domingo Maximiliano Borgeral es la figura que en Haití en un pueblecito que se llama Los Cayos de San Luis pues estaba preparando un movimiento en contra de Boyer y con Maximiliano Borgeral y Charles Herard que eran el jefe militar de esa revuelta que se estaba intentando producir en Haití ya los trinitarios no conocían sobre todo a Borgeral porque Borgeral había estado aquí y Meya Matías Ramón Meya que fue la figura cumbre por la que Duarte vio siempre los contactos políticos del movimiento de los trinitarios pues fue enviado a Los Cayos de San Luis para hacer contacto con los liberales haitianos y cuando se produce en el mes de en el mes de enero el 27 de enero del año de 1843 el desfocamiento de Boyer que no sucede definitivamente hasta pocos días después del mes de entrado el mes de febrero pues entonces ese grupo de los liberales haitianos asume el poder y provoca una alianza con la finalidad de que aquí también se dé un movimiento similar y se saquen a las autoridades haitianas ahora ¿qué pasaba aquí? una situación sumamente fácil de entender nosotros no teníamos ningún ejército mientras en Haití había un sector organizado que provocó esa revuelta llamada la revolución del Brasil o la llamada reforma y yo en el día de hoy escribí un artículo precisamente sobre eso sobre el movimiento de la reforma pues aquí nosotros nos contábamos con una fuerza aglutinante en términos militares es decir aquí no teníamos ningún ejército para enfrentar una situación que fuese así y se ha especulado bastante sobre eso pero la raíz fundamental del problema es que no teníamos una fuerza militar organizada para enfrentar a las autoridades haitianas que se mantenían aquí y por eso ese movimiento que se vio en Haití no se extendió a esta parte de la guerra surtió ciertos efectos es cierto que surtió ciertos efectos ¿por qué? porque eso tendió a debilitar más aún ese régimen de ocupación que nosotros teníamos por espacio de la guerra de manera pues que evidentemente que Duarte fue una persona que en ese entonces empezó a descollar y a discernir al ver los problemas políticos en amplitud es decir los problemas políticos en perspectiva para que se entienda bien la visión que teníamos con los duartes sobre la trayectoria de los movimientos políticos y sociales que se han trabajado ahora bien ¿qué sucede entonces? que con la conformación de la sociedad de la trinitaria y los trinitarios Duarte empieza un laborantismo político dentro de la sociedad un laborantismo político que ahí está lo de Meya lo que pasa de la alianza de los reformistas haineanos cuando para provocar el derrocamiento de Boyer Meya es la figura que el diplomático como yo le digo el gran diplomático de los trinitarios es sin lugar a dudas Matías Romero que los trinitarios empiezan en un laborantismo político pero ¿con quién? bueno con la iglesia católica porque prácticamente el régimen de Boyer había cerrado casi la totalidad de la iglesia y los curas católicos pues prácticamente andaban en demanda una de las figuras una de las figuras clave de la propagación de las ideas de Duarte y de los trinitarios y de propaganda en ese entonces fue sin lugar a dudas el padre Gaspar con él los trinitarios no solamente aprendieron de cuestiones políticas con él los trinitarios también aprendieron de cuestiones de filosofía de cuestiones de guerra de cuestiones de táctica sobre cómo ir ganando terreno en un movimiento que prácticamente se extendió se extendió tanto el asunto de la propagación de las ideas duartianas que cuando usted iba a X pueblo por ejemplo a Cotuí ¿quién era que tenía el control del movimiento trinitario? el Cotuí era un cura aquí en Santiago de los Caballeros ¿quiénes tenían el control del movimiento del movimiento que se estaba propagando? eran los curas para los sectores sociales que había aquí los llamados productores de tabaco que era prácticamente la principal fuente de tipo económico que había aquí en esta zona y en Santiago en la provincia de Santiago en particular cuando usted iba a San Juan de la Maguana ¿quiénes tenían el control? los sacerdotes de todo lo que se estaba dando en la vega por igual de manera pues que esa catalización esa galvanización de las ideas y el proyecto revolucionario de Juan Pablo Duarte es lo que prácticamente se canaliza a través del sector de la iglesia católica porque había choques entre la iglesia católica y el régimen haitiano producto de que ellos sintieron más que nadie el que ya no tenían forma de cómo dirigirse es decir estaban prácticamente silenciados no tenían conexión con el pueblo en ese entonces entonces ese acontecimiento es sin lugar a dudas sumamente importante además de que Agapar Polanco era un tipo político miren miren los cargos políticos que ocupó fue diputado y no todo el mundo accedía a ser diputado en ese sector ahora ¿qué pasaba en la sociedad en la sociedad de aquí de esta parte de la isla? bueno había un sector el sector llamado de los afrancesados porque nosotros los haitianos cuando se dio la revolución que derrocó a Boyer se formó una constituyente se formó una especie de una de un escenario donde se discutían los problemas y nosotros teníamos representación ¿quiénes eran los representantes de nosotros? en ese entonces el principal era Buenaventura Báez Buenaventura Báez era la principal figura dentro de lo que podría llamarse los congresistas de ese entonces que teníamos ahora Báez pertenecía a ese grupo que era el llamado grupo de los afrancesados que lo que perseguían era prácticamente que nosotros nos ameciéramos o tuvieramos un protectorado de Francia había otro grupo aquí que lo que quería era que retornaran a España pero Luarte era una persona clara en ese aspecto decía que ni con España ni con Francia que nosotros teníamos que surgir como una nación libre independiente y soberana de ahí pues que muchos historiadores vinculan por ejemplo durante lo que se llama la primera república que sucede desde 1844 a cuando se produce la guerra de la recta vinculan tanto a Meya como a Sánchez algunos de esos sectores por ejemplo en el caso específico de Meya Meya fue secretario de Santana para nadie es un secreto y Sánchez que fue Sánchez fue prácticamente un un dirigido político de Buenaventura Valls ahora Duarte no con Duarte si que nadie puede decir que estuvo en algún sector de la vida política con ningún de ahí el gran mérito que tiene Duarte de ser una figura prácticamente pura dentro de lo que es la política en Duarte todo lo puede vincular absolutamente tenía una idea bien clara tenía un pensamiento y una filosofía y unos propósitos bien dirigidos entonces cuando se da la separación con Haití el 27 de febrero de 1844 pues evidentemente que Duarte no se encuentra en el país Duarte se encontraba en Caracas y de Caracas pasó a Cura para que se le informaran del curso de los acontecimientos que se estaban dando aquí pero Duarte andaba buscando armas y buscando apoyo del gobierno y el presidente de Venezuela en ese entonces para venir aquí no es como se dice por ahí que Duarte prácticamente lo que andaba era huyendo de la situación que se estaba dando aquí cuando se da un movimiento de esa naturaleza Meya por ejemplo fue hecho prisionero cuando Herard invadió esta parte de la isla después que hubo esa alianza con los reformistas haitianos Herard que era el jefe militar se le viró a Duarte y a los trinitarios lo engañó y vino y dirigió con un ejército mucho más fuerte la ocupación lo que había hecho Herard los redobló entonces los remachó y de ahí entonces que los trinitarios y Duarte con Duarte a la cabeza se dieron cuenta de que los reformistas haitianos lo habían engañado producto de que no cumplieron con los compromisos que habían pactado cuando Meya fue enviado como el Quisario a aquí para entrevistarse con ellos y llegar a ciertos acuerdos políticos de que lo que se produjera ya como le dije anteriormente se produjera de manera pues que en síntesis en síntesis esa es la forma en que nosotros podemos visualizar a Duarte sobre todo hasta ese periodo cuando empieza la primera república en el año de 1844 ahora que acontece cuando Duarte regresa al país bueno cuando Duarte regresa al país se ha formado ya una junta central gubernativa donde los trinitarios tenían mayoría pero lograron ser desplazados por el grupo un grupo prácticamente retrógrada encabezado por Tomás Bobadilla y y posteriormente le cedieron en alfombra el poder a Pedro Santana que era la principal cabeza en la zona este del país porque era la principal figura de un sector social que se llamó el sector de los ateros aquellas personas que tenían atos ganados y que fueron los que jugaron un papel protagonista cuando se produce la separación de nuestro país el 27 de febrero de 1844 de eso no hay dudas entonces cuando Duarte regresa se producen una serie de contradicciones entre esos sectores sociales y prácticamente se desplazan a los trinitarios del poder del control de la junta central gubernativa ahí está cuatro trinitarios ellos tenían ya tenían mayoría a lo contrario a los trinitarios fueron tan habilidosos que los fueron desplazando poco a poco entonces Mella cuando regresa a Duarte toma la decisión de que bueno de que los pueblos del Ciba de que recorren los pueblos del Ciba en busca de apoyo para ampliar la capacidad vamos a decirlo así organizativa puesto de que aquí siempre ha estado lo más lo más a la vanguardia de las clases sociales en este país aquí en la zona del Ciba de que viniese aquí al Ciba y prácticamente hiciera un movimiento que adhiriera a el pensamiento trinitario el pensamiento de Duarte para desplazar ese sector que prácticamente dirigía el que estaba en el poder entonces Duarte viene aquí viene a la vega viene aquí a Santiago y en Santiago hay un dato importante que es bueno que ustedes lo sepan este es el primer pueblo que proclama a Juan Pablo Duarte para la presidencia de la República Santiago yo le decía a Josué ahorita que dentro de pocos dentro de menos de un año y medio vamos a decir menos de dos años se va a cumplir el bicentenario de Juan Pablo Duarte del natalicio de Juan Pablo Duarte se van a cumplir los 200 años y dicho sea de paso este espacio es propicio para que desde aquí esto se convierta es la voz que motorice una serie de acciones una serie de efectos en la sociedad de aquí de Santiago de la provincia en general para que se difunda más la vida y obra de Juan Pablo Duarte y dicho sea de paso el departamento de educación de cultura y educación debe de jugar un papel fundamental en eso es decir ir a la vanguardia pero las otras gente están pensando en otras cosas lo que dirigen cultura aquí todos lo saben están pensando en otras cosas que no son propiamente la cultura están pensando cómo difundir el bolsillo de ellos entonces eso es bueno que eso eso es bueno que ustedes lo manejen para que se vayan adelante que se vayan adelante entonces Duarte yo no sé si así se puede concebir antes de venir al Cibao que estuvo en la campaña del sur que dirigió Santana y de ahí fue la primera vez que Duarte y Santana se vieran por efecto de esa situación de ese vamos a decirlo así de ese hasta cierto punto egoísmo que existen entre los seres humanos todos somos propensos a ser egoísticos todos somos propensos a ser envidiosos entonces al darse ese primer choque entre Santana y Duarte pues evidentemente que hubo prácticamente algo entre la personalidad de ambos que produjeron cierta cierta apatía es decir no hubo conexión no hubo empatía entre esas dos y evidentemente que Santana jefe militar en ese entonces todavía déjeme decirle esto todavía admirado por algunos estudiosos de la historia Santana pese a todo lo que hizo pese a todas las pese a todas las basadas históricas que hizo todavía hay ciertos sectores de la sociedad españolizado vamos a decirlo así españolizado que todavía tienen a Santana cuando lo levantan como una bandera siendo un traidor y está levantando la patria y esto es lamentable lamentable aquí hay un presidente que está agrandando gracias después que mató a Camaño un día como hoy y es el 6 de febrero de 1910 claro después que mandó a matar a Camaño un día como 16 de febrero de 1933 hace unos 38 años considerado el padre de la democracia eso es sumamente lamentable eso es para que ustedes vean donde va la situación entonces como he sabido Duarte no transigió con los principios y fue disciplinado puesto de que en esa situación de choque con Santana Duarte pudo haber provocado situaciones peores para el país porque Duarte dirigía a un sector entiéndase bien el sector liberal de la sociedad dominicana de Tóxico y a Duarte la militar Santana dirigía el grupo atero y el aparatos militares pero Duarte dirigía el sector liberal para no producir cierto choque para que hubiese como se dice cierta unidad que no se reflejara en contradicciones entre ellos acató un soldado porque Duarte era militar ustedes lo sabían ustedes sabían que Duarte era militar y que tenía el grado de general cuando se produjo la ocupación militar haitiana que había servicio militar obligatorio en el país a los 16 años Duarte fue cabo y de ahí fue ascendiendo jerárquicamente hasta convertirse en general cuando se produce la proclamación de la separación de Haití en 1844 a propuesta de Mecho Duarte designado general de los ejércitos de la ciudad ¿sabían ese dato? Duarte era militar ¿no? sí, lo sabía que la gente dice no porque Duarte era un idealista ¿no? 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 que el ejército el ejército el ejército el ejército y fue entrenado como cualquier militar oiga entonces posteriormente a eso pues he sabido que Duarte sale hacia el chico Santana sube el control del poder político y manda a Duarte bien lejos de aquí como que él dice no te quiero ver por aquí lo manda para Angurgo vamos a ver a Duarte en Angurgo lo manda para Angurgo Alemania entonces Duarte como le decía anteriormente escribió en esa travesía de casi un mes entre Santo Domingo y Angurgo Alemania los que pueden ser considerados sus mejores problemas y una muestra es ese que aparecía muy conocido era la noche sombría y de silencio y de calma era la noche de obrón para la gente que los ama noche de menudo y quebranto para la patria adorada y el recordarla tan solo el corazón donde está esos son uno de los versos de tu vida pero posteriormente a ese exilio de Duarte hacia de Duarte no se quede en Duarte no se quede en Duarte no se quede en Duarte retorna y se acerca más a Duarte y va a parar a Caracas donde en el año de 1860 como dice ahí se establece en una región llamada Apure y ahí prácticamente una figura olvidada ya después de casi 20 años de Chico puede únicamente convivir con los indígenas de la selva amazónica y déjenme decirle otro dato en ese calvario que Duarte llevó en la selva del amazón en Venezuela ustedes saben a cuáles tareas se dedicó Duarte a enseñar a leer a los estudiantes a leer y a escribir por los estudiantes Duarte se dedicó a enseñar a leer y a escribir a los estudiantes fruto de la como dice ahí de las conversaciones que tenía con ese monje y ahí aprendió el idioma el portugués con ese monje que se llamó Sanjerví que era un monje portugués además de conocer prácticamente convertirse en una figura muy religiosa puesto de que convivió por muchos años con ese con ese monje con ese sacerdote portugués porque Duarte también enseñó y practicó el portugués Duarte llegó como le dije anteriormente a dominar seis idiomas seis idiomas entonces cuando se produce el proceso de la anexión de nuestro país cuando nuestro país se convierte en una provincia ultramarina de España de España en el año de 1861 el 18 de marzo de 1861 producto de las actitudes maquiavélicas de Pedro Santana pues en 1863 se produce la guerra de las restauraciones que consiste nada más en un movimiento político-social de amplia de un amplio espectro de capas sociales que participaron todas las capas sociales de la sociedad dominicana en ese proceso participan para sacar a los españoles a los que Santana nos había vestido para visitar y con lo que creía que nos iba mejor y nos fue peor porque es así la cosa entonces Duarte viene precisamente después de estar buscando ayuda en el gobierno venezolano viene al país con armas para entregárselas a los soldados de Estados Unidos viene con una de las grandes figuras del campo intelectual en ese entonces que es Manuel Rodríguez Conquillo que escribió una obra voluminosa que es sobre la guerra de la restauración y también colaboró con Gregorio Luperón en las memorias de las notas de la autoridad de manera que Duarte viene aquí y se pone al servicio de los soldados que están combatiendo contra las tropas españolas en el año de 1960 pero se topa con un hecho inesperado cual es la muerte de su gran amigo y su leal servidor Matías Ramón Mella aquí en la ciudad de Santiago posteriormente a eso a la llegada de Duarte nuevamente aquí después de casi más de dos décadas pues el gobierno restaurador lo manda de nuevo al coro sur en funciones que ya son diplomáticas cuando consideraban que ya Duarte estaba viejo para los asuntos de los ministerios también y coincidencialmente también un 16 de julio y a la misma hora que fundó la sociedad secreta latinitaria 16 de julio de 1838 pero 16 de julio del año de 1876 a las 11 de la mañana también muere Juan Pablo Duarte en Caracas triste y hostilado dice Duarte hoy y siempre la conciencia nacional pocas veces en la historia de los pueblos de nuestra América se ha dado el caso de tener entre sus hijos a un héroe de tanta pureza y de tan altos principios éticos y morales como lo tuvo en Juan Pablo Duarte en la República Dominicana Duarte entregó su vida y bienes materiales para que fuéramos libres dio los mejores años de su vida para que la nación que con tanto esfuerzo y sacrificio fundara fuera feliz él fue el ideólogo de crear una república libre y soberana basada en ideales libertarios en valores y principios que hoy día han sido echados al zafacón del olvido por aquellos que nos han mal gobernado si Duarte estuviera vivo entre nosotros moriría no de hambre y vejez prematura como tú moriría de rabia y de vergüenza ante el instigante espectáculo que hoy día ofrecen quienes luchan por el poder político en la patria que él fundara donde malos ciudadanos se burlan de su sagrado nombre por un lado se ensalza la figura de Juan Pablo Duarte y nos presentamos más duartianos que él y los trinitarios pero por el otro lado nuestra conducta pública y privada dice todo en nuestro país la figura de Duarte no se estudia ni se admira como se debiera y poco interesa a él a quienes de forma mercurial dirigen la educación dominicana hoy día el dinero todo lo que rompe en la patria que con tanto dolor fundara Juan Pablo Duarte hoy día sus ideales ruedan por el suelo y no llaman la atención de nadie hoy día tus cenizas veneradas poco importa quien las cuide quien las guarde quien les rinda tributo en la hora sagrada ustedes no vieron una fotografía del listín diario de esta semana robándose un benemérito ciudadano de la capital una de las ofrendas florales que se habían depositado en el altar de la patria y entonces donde está el cuidado de los retos de los padres de la patria hoy día la patria que nos legaste con tanto amor y dolor y con rabia entre quienes la oprimía es negociada el mejor postor hoy día algunos indeseables ciudadanos que detentan el poder negocian con humildes hijos de la patria vecina por 5 mil míseros pesos para pisar el suelo que jamás juraste ser vendido ni mancillado hoy día los mejores hijos de tu patria huyen hacia playas extranjeras buscando la suerte que en esta tierra no encuentran porque otros se la robaron hoy día muchos parecen en el mar buscando en otras tierras el sueño que nos legaste para que fuéramos justos y felices hoy día tus ideas son peligrosas y beligerantes para quienes negocian y se reparten los bienes del estado hoy día a tus hijos se les niega el pan de la enseñanza que tu supiste dar aquí en playas extranjeras a los humildes e iletrados hoy día sencillamente amado padre de la patria tu nombre ni siquiera es bien recordado por algunos dominicanos desarmados muchas gracias la intervención en esta conferencia tu arte hoy siempre en la conciencia nacional con jesús méndez jiminian el departamento de que esta conferencia tiene que volverse a repetir es un pedido vamos a la obra y yo quiero pedir a jiminian también que nos conceda pero hay que hacer una convocatoria si se podía decir prácticamente obligatoria de que tres o cuatro tráete las escuelas públicas cuatro de bachillerato señores nuestras nuestras informaciones hoy por hoy están totalmente distorsionadas porque los textos no hablan nada de esto y de la única manera que nosotros podemos contener estas informaciones precisamente son cosas que hoy a nosotros nos dejaban la mayoría pasmados y este es el momento que nosotros necesitamos que estas informaciones lleguen entonces le agradecemos de antemano la participación de ustedes a Joel que se da un voto de a Rosuel que se da un voto de apoyo y de confianza y la gracia de maneras expresa por este tipo de información lamentamos de que no fuera mucho más concluida que Rosuel tiene aquí es director de cultura y educación entonces el departamento de él le permite a él extender no solamente a nivel de lo que es el ayuntamiento sino a sectores tanto públicos como privados de llevar este tipo de conferencias una conferencia sumamente corta sumamente entendible una conferencia que a nosotros nos ha dejado después por hoy con unas inquietudes si se podía decir de la cuando nosotros éramos jóvenes en el bachillerato en la universidad